Hola chicas, bueno hoy os traigo un vídeo que la verdad tenía ya ganas de hacer, me he tardado un poco, perdonadme pero la verdad me he tenido ocasión de hacerlo y quería preparármelo un poco bien antes de hacerlo y que tuvieseis bien bien toda la información que os quiero dar pues correcta y bueno básicamente os traigo un vídeo sobre agendas, planificadores, organizadores, no sé cómo le llamaréis vosotros pero bueno básicamente os traigo unos cuantos planificadores o agendas para poderos digamos especificar un poco sobre cada uno y los pros y contras que tengo de cada uno porque no los uso, realmente la mayoría que os voy a enseñar no los uso así que os voy a enseñar más o menos qué opino de cada uno Bueno pues primero de todo os enseño esta agenda, esta agenda es la agenda que yo uso ahora mismo para el instituto por varias razones la primera de todas es que pues yo como sabréis la agenda que he estado usando hasta ahora era el planificador de Mambi, que era este de las rayitas y así que es el que tiene las páginas así en vertical, o sea los días en vertical y pues la verdad me parecía bastante bien lo que es la agenda el problema que tenía es que para mí no tenía suficiente espacio para apuntarme digamos los deberes, los exámenes y todo eso yo esa agenda la compré pues creo que en mayo de este año y la verdad la empecé a usar claro ya en verano y yo en verano pues prácticamente no apuntaba nada, veis que casi que la usaba de diario creo que esto ya os lo fui enseñando esto es julio y esto es agosto, bueno junio, julio y agosto pues la usé más que nada como diario porque no tenía nada que apuntar de deberes y me iba muy bien porque la decoraba, la ponía bonita y esas cosas pero luego claro, llego a las clases y me di cuenta de que no tenía espacio para apuntarlo de apuntar pues mis cositas y aparte pues tuve un problema y es que bueno, las que conozcáis esta agenda y si no os lo digo ahora esta agenda tiene la capacidad de que con este tipo de anillas que son como discos lo que nos permite es poder quitar las páginas y poner páginas añadir páginas que te gusten o quitar ¿qué pasa? que yo yo esta agenda la llevo en la mochila con todos mis libros y el problema que tuve es que las tapas se fueron despegando ves que acabo de hacer así y ya se ha salido se fueron quitando de los aros y se quitaba la tapa y se quedaba dentro de la mochila por ahí perdida entonces no me pareció muy buena idea para usarla si tienes que ir al instituto o a la universidad básicamente porque no es una agenda para llevar contigo a todas partes ese es el primer problema que yo le di que me di cuenta hace nada justo cuando empecé las clases me di cuenta de eso y pues yo creo que es una agenda más para tenerla bueno, agenda o planificador cuando digo agenda entender que es de las dos más yo creo que esto es más para tenerlo en casa, en el escritorio para apuntarte a cuatro cositas que tienes que hacer durante el día y así porque para llevar a clase no se puede llevar para mí al menos yo no la veo muy útil para llevarla a clase con lo cual pues compré esta agenda que me costó súper 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 barata en comparación con la otra que pues si queréis saberlo esta, bueno ahora hay otro diseño que lo estuve mirando hace poco esta es la del año pasado que pues es una agenda que yo la compré en un kit que me costó 35 euros el kit pero venía digamos la agenda sin meses sin números ni nada o sea una agenda para un año entero pero tú empezabas cuando querías y traía los meses, las pegatinas de los meses, de los días decoración, separadores y todo eso entonces pues es un paquete que ya os digo las tapas ahora son diferentes son otro diseño pero es el mismo concepto entonces si queréis mirarlo yo lo compré en App & Scrap que es una tienda que me encanta pero seguro que en otras tiendas online lo encontráis o si no en físico yo físico no encuentro ninguna tienda por aquí así que pues tengo que espabilarme y bueno básicamente como os digo esa me costó 35 euros y esta me costó 8 euros o sea no tiene punto de comparación y yo considero que pues realmente una agenda para instituto o universidad si lleváis muchos libros o queréis algo práctico solo para apuntaros los deberes y los exámenes yo os recomiendo una cosa así sencilla como esta que esta es de la marca Finocam que no sé si es que bueno debería estar deberíais conocerla o puede que la conozcáis y pues para que veáis es una agenda así del semana vista que pues tiene bastante espacio cada día y es bastante sencilla yo la verdad no no quiero nada más que esto solo para apuntar mis cositas y decorarlo un poquito así no tanto tipo una agenda de scrap pero pues que esté un poco colorido el día y luego os presento las agendas que he tenido aparte de la de Mambi o las agendas que por ejemplo os presentaré también mi agenda de scrap ya cuanto puedas porque yo sé que hice un vídeo de ella hablando sobre ella pero pues he recibido algunas preguntas y algunas quejas entre comillas opiniones constructivas sobre ella así que bueno os comento que bueno como ya sabréis si no habéis visto el vídeo es el último que he subido que pone agenda 2016-2017 es una agenda muy muy sencillita es más o menos pues así las páginas son bastante los días son bastante grandes podéis tenéis espacio para escribir bastante y luego los meses os voy a enseñar un mes que pues los meses vienen tenéis digamos el nombre del mes y el calendario aquí que está en pequeñito y podéis anotar alguna cosita en especial y pues en principio esta agenda cuando la presenté pues no tiene ni separadores ni nada de eso o sea yo la presenté tal cual solo digamos lo que es el interior por una simple razón porque yo por ejemplo estas agendas del colegio como os enseño esta no llevan separadores yo sé que pues los scraperos nos gusta tener un separador por cada mes y hay gente que se me quejó o me dijo que es que no estaba muy trabajada o lo que fuese básicamente ya repito por tercera o cuarta vez en este mismo vídeo que es solo una agenda de presentación no es una agenda para vender o sea esta agenda no se la voy a vender a nadie porque no está bien hecha o sea solo es para que veáis como es la agenda como son las hojas y para que veáis que a partir de ahí yo puedo añadirle todo lo que me pidáis o sea recuerdo que son 15 euros vale y dentro de esos 15 euros podéis añadirle pues un nombre en la portada separadores para cada mes un apartado de direcciones para apuntaros correos teléfonos de quien sea y si hace falta si sois estudiantes os puedo poner una página para que apuntéis el horario incluso o sea yo me adapto a todo lo que me pidáis o sea no sé como lo habréis entendido vosotros pero yo no tengo ningún problema por trabajar un poco más para que vosotros tengáis algo que de verdad os gusta no tengo problema por eso pero yo no sé por qué hay gente que se pensó que sería mucho trabajo para mí o lo que sea no es mi trabajo eso es lo que me gusta hacer hacer cosas para vosotros y a vuestro gusto así que no os cortéis si queréis pedirme alguna cosa que no haya dicho en plan pues yo quiero un apartado de esto o quiero que cambies esto o le pongas esto podéis hacerlo vale me lo podéis pedir no tengo problema por eso así que no os cortéis y pues básicamente como os digo esta agenda tenéis un vídeo ya pues bien explicado los precios y todo eso lo podéis adquirir tanto hecha como digitalmente todo lo que queráis añadirle me lo podéis decir no tengo problema por eso y luego os mostraré dos agendas que pues una la estoy usando durante puede que seis meses o algo así que fue desde julio del año pasado hasta diciembre luego en enero empecé con el bullet journal que también os enseñaré un poquito sobre él y pues fue esta agenda que la hice a partir de un cuaderno de cuadros de cuadriculado que fue bueno tenía este espiral con lo cual pude sacar las hojas y decorarlas y todo eso tenéis tutorial en mi canal de como hice esta agenda así que intentaré dejaroslo en la cajita de información pero para que veáis yo la usaba bastante la decoraba mucho y ponía cada día yo por eso de que bueno de que era una libreta y no tenía nada escrito yo esto lo hice cuando ni siquiera sabía que existían los bullet journals y ahora que lo miro un poco me recuerda a eso así que bueno ya veis que aquí apuntaba de todo me hacía listas me hacía anotaciones de todo tipo y como os digo esta la tenéis en el canal y pues ahora os voy a enseñar un poco del bullet journal bueno este es mi bullet journal que los que me vi los que lo visteis en el canal ya lo conoceréis yo lo empecé en enero del 2016 lo usé como agenda hasta mayo que fue cuando bueno hasta junio mejor dicho que fue cuando compré el planner de Mambi y bueno no sé que pensaréis pero yo realmente cuando pruebo tipos de agendas o planificadores sí que me da un poco de reparo el hecho de que a lo mejor luego me arrepiento de haberlo por ejemplo el bullet journal como os digo solo lo usé durante 5 meses y ahora me he dado cuenta de que por ejemplo no es un tipo de método que a mí me vaya bien porque yo necesito tenerlo todo planificado a largo plazo básicamente por ejemplo por los exámenes los cuales a lo mejor dentro de un mes tengo un examen que ya es el día exacto y necesito apuntármelo con lo cual tal vez esto para mí no es algo muy útil por eso de que yo necesito tenerlo bastante bastante organizado no solo día por día o semana por semana sino pues ya de un mes en adelante así que el bullet journal como sabréis es un proyecto que te lo haces tú para mí no es un método no es un método para mí pero puede que haya gente que sí le guste y como sabréis hay varias marcas de cuadernos que tienen el formato del bullet journal este por ejemplo es el lecturn o lecturn 1917 que es el típico que os podéis encontrar en papelerías yo la papelería que tengo más a mano de mi casa tiene un montón de cuadernos del lecturn pero de todo tipo hasta agendas y de todo así que yo creo que lo encontraréis fácil y si no en la web porque también de la marca bullet journal hay un cuaderno específico bueno el caso en general os quería decir que pues los bullet journals como sabréis tienen un índice en el cual tú vas apuntando en cada página lo que hay y luego pues yo aquí empecé con poniendo los meses del año 2016 y veis que empecé aquí la verdad aprendí bastante cómo escribir bien hacer buena buena letra y hacer un poco de lettering que eso me gustó veis que aquí el bullet journal como no tiene nada puesto o sea es todo está en blanco podéis adaptarlo a vuestro gusto yo por ejemplo veis que aquí terminé la semana en domingo y todo esto fue pues apuntes y notas que me quería hacer yo luego pues el monthly spread que sería como la vista del mes pues también estaba bien para ver más o menos qué tenías que hacer ese mes yo esto por ejemplo a ver yo esto me lo llevaba al instituto y lo usaba de libreta de notas básicamente porque mira todo esto son notas que hice en clases la verdad es un proyecto que yo no lo continuaría para clases por el simple hecho de que yo no me sé organizar con estas cosas así que bueno tengo el cuaderno a la mitad no sé qué haré porque llevo bastantes meses sin usarlo y sin mirarlo ni nada yo no sé qué haré con esto si lo guardaré ya de recuerdo o qué pero bueno no os voy a explicar muy bien ahora cómo va esto si queréis que os haga un vídeo específico yo el bullet journal no lo volvería a usar ahora mismo porque yo soy un estudiante y no me doy en esta organización pero bueno ahí cada uno pues se plantea lo que quiera y pues justo 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 en diciembre del año pasado compré me hice mi regalito de navidad scrap y compré el planner carpe diem de simple stories que es esta cosa enorme que pues bueno es tamaño cuartilla es decir la mitad de un de un folio de una 4 que como veréis pues tiene los típicos bolsillitos y las paginitas y así bien yo este planificador lo compré básicamente porque yo cuando termina el año suelo pensar más o menos qué proyectos puedo hacer para el año siguiente y este era uno de ellos la verdad creo que no pensé muy bien cuando me lo fui a comprar si debería o no haberlo hecho porque realmente no me ha servido de nada yo lo empecé muy entusiasmada empecé haciendo diciembre enero y febrero y ya luego a partir de marzo ya no hice nada así que fue un gasto de dinero muy 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 grande que no se lo recomiendo a nadie porque la economía de un estudiante es muy muy baja y la verdad yo lo compré pensando que lo iba a usar y no no lo usé la verdad no recuerdo cuánto me costó cada cosa solo sé que esto me costó 50 euros en su día creo que ahora cuesta 40 pero en su día que pues este planificador es del 2015 o sea salió el 2015 quiero decir y me costó 50 euros y luego está este el de Mambi que como os digo el paquete cuesta 35 pero suelto o sea el planificador suelto cuesta vale y luego está el de Mambi que es este que el mío como os digo venía en un paquete con muchas cosas y me costó 35 pero el planificador suelto cuesta creo que 30 euros y luego está el bullet journal que yo creo que es una de las ideas más económicas comparándola pues también con esta y una agenda ya hecha como esta que pues básicamente la agenda esta es una agenda escolar que podéis encontrar en cualquier papelería esta agenda es personalizada a vuestro gusto pero lo bueno que tiene es que compráis un cuaderno que os puede costar 2 euros 3 euros y ya lo hacéis a vuestro gusto y pues luego lo que es el bullet journal creo que costó 18 euros el cuaderno por un simple por una simple razón primero porque pagas la marca obviamente eso siempre pasa vale incluso con las con las libretas de Moleskine aunque sea una libreta muy sencilla pagas la marca y te cuesta bastante dinero esta costó 18 me parece y pues lo que tiene es que vienen las páginas numeradas tienes un índice un bolsillo atrás un marca páginas una cinta que te marca donde estás y pues poco más la verdad no tiene mucho más este cuaderno así que bueno y pues en principio yo creo que ya estaría todo lo que os quería decir la verdad quería enseñaros un poco las agendas que yo tengo o he tenido para que veáis más o menos lo que opino sobre ellas y lo que os recomiendo o no sinceramente yo os recomiendo que uséis métodos como el del bullet journal o que directamente cojáis una agenda escolar de estas que ya están hechas sencillitas y que os sirvan de verdad para lo que necesitáis porque realmente no merece la pena y me estoy dando cuenta que no merece la pena comprarse una agenda de estas de marca para usarla para lo que la vas a usar para apuntar cuatro cosas y la vas a dejar ahí pues muerta de la risa entonces bueno es mi opinión no sé qué pensaréis vosotros dejadme en los comentarios pues qué manera de organizar tenéis vosotros si usáis también una agenda así un poco especial como las de marca o si usáis las típicas agendas de papelería sencillas y baratas y nada más muchas gracias por ver este vídeo recordad que tenéis algunos vídeos más de la vuelta al cole o vuelta a clases y nada que muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo chao